¿Por qué Madame Laa renuncia al apellido de su familia por el de un soldado? ¿Y esa mirada? La mirada de un hombre que ama a su mujer y que lee en sus ojos. ¿Qué les espera a los asesinos? Lo peor. ¿La guillotina? Sí, sin duda. No he entendido si acepta ayudarme o no. Sí. Gracias, gracias de verdad. Imaginen que nos envían la guillotina y el verdugo que les pedimos y que no haya nadie a quien decapitar. Nadie es capaz de hacerlo. No hay verdugos en Saint-Pierre. Madame, no asome sus faldas en esta habitación. Ya nos provoca amparando a un condenado. ¡Váyase! ¡Sabe su vida! La madre patria se digna a enviarnos pronto una guillotina. ¿Por qué lo hace? Pues porque uno no siempre actúa igual. Los hombres pueden ser malos un día y buenos al día siguiente. Cambian. Estoy segura de ello. He venido a decirles con conocimiento de causa que rechazo efectuar la ejecución del condenado Nile Auguste con mi destacamento. Ante eso, no hay más que hablar. ¿Qué va a pasar? No lo sé. La viuda de Saint-Pierre. Una película de Patrice Leconte. ¡Sabe su vida! Pues porque... Gracias.